La historia que quiero vivir Un viaje al pasado mexicano A la manera de José Manuel Villalpando Amigas, amigos Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando Aquí en una emisión más De este programa La historia que quiero vivir Que ya saben ustedes El programa más escuchado De la radio nacional Aquí en México En este complejo y difícil horario De los sábados a las 4 de la tarde Pero gracias a la preferencia de ustedes Tenemos el primerísimo lugar Indiscutible Cosa que yo les agradezco infinitamente Ya saben Estamos transmitiendo a través De los micrófonos y frecuencias De radio fórmula En el 103.3 de FM También en AM En el 970 Aquí en la capital de la República Mexicana En varios lugares Lugares del país Ya estamos recuperando terreno Afortunadamente Pero llega nuestra señal A los Estados Unidos de América A Puerto Rico A Canadá Y eso sí A todo el territorio nacional Y aún a todo el mundo Donde exista internet A través de la página www.radioformula.com.mx También como lo hago cada semana Quiero recordarles que están a su disposición Las vías electrónicas para comunicarnos Primero el correo Es el aniversario 106 de la muerte De Francisco Ignacio Madero Tema Muy muy interesante Muy importante Que hasta el presidente De la República Me di cuenta Ayer en la tarde Dio una Pues una conferencia En el homenaje Luctuoso Que se hizo En memoria De Madero Y ahí Ahí se aventó Más de media hora Como dice el público Que lo estaba viendo Me fijé en los comentarios Dando una cátedra de historia Bueno Esto está muy bien Qué bueno que se difunda Pero nosotros lo haremos Hoy aquí A nuestra manera Distinta Por esta razón La semana que entra Hablaré ya de Iturbide Ese cóncavo y convexo Que yo les explicaba Con relación a Vicente Guerrero Y Pues me doy cuenta Que a veces O como están las cosas Creo que ya requeriría No solo dos horas A lo mejor hasta programa diario Miren Hoy hablar de Madero Mañana es Día de la Bandera Y pues no voy a poderlo hacer En fin Necesitamos más tiempo Para hablar de historia Y esto es urgente Creo yo Pero mientras tanto Le quiero agradecer A las personas Que ya amablemente Hoy nada más Voy a pasar muy rápidamente Revista A los amigos Que se han tomado La molestia de escribirnos Como Jesús Carrión 10 Que me escribió Ya hace un rato Hace una hora Muchísimas gracias Por su mensaje Don Carlos Prado Nuestro amigo de Torrión También Muchas gracias Lo aprecio mucho El joven Ismael Correa Que le gusta este programa Y que es estudiante De sociología También se lo agradezco infinitamente Nuestro amigo Fernando Salinas Allá Allá en McAllen Dice que En su negocio Siempre se escucha El programa Y que si le puedo mandar Un saludo a las chicas De Franz Bridal Tencha Tencha y diñora Diñora debe ser Que ya se están interesando En la historia Y que antes no les gustaba Ah pues que bueno Que mientras trabajan Escuchen algo de historia Muy amable Don Fernando Se lo aprecio También le agradezco Como siempre Don José Nahum Que ya nos está También esperando Me escribió hace más de una hora Y me dice Que a qué se deben Las traiciones En la historia Que si es por deslealtad Del jefe Del subalterno Al jefe Por sentirse decepcionados Por hambre de poder Las tres juntas A veces Normalmente es el hambre de poder Pero hay una más Que le faltó Don José Cuando el que traiciona Ha sido comprado Por alguien Para que cometa traición Pero de eso Platicaremos en un ratito Más seguramente Tony Fuentes Desde el Mosillo Se lo aprecio enormemente Don Rolando Orozco Gracias por su comentario Se lo agradezco mucho Desde Puebla Desde nuestro amigo Desde Catepec Don Jorge Ramírez Santillán Que ya está escuchando El programa También Los saludo afectuosamente Y si Vamos a hablar De la muerte de Madero Repito Ocurrida El día de ayer 22 de febrero A muy altas horas De la noche Incluso hay quien dice Que en realidad Lo asesinaron En la madrugada Del 23 No hay un punto De acuerdo Muy muy concreto La mejor versión Quizás De los testigos presenciales Es que fue Pues sacado Después de las 10 De la noche De donde lo tenían Encerrado En Palacio Nacional En la oficina Llamada De la intendencia De Palacio De donde fueron Extraídos Tanto el presidente Madero Como El vicepresidente Pino Suárez Y llevados En un par de automóviles Hasta la penitenciaria De Lecumberri Que es un tramo Si ustedes lo han Caminado seguramente Espero que muchos Si yo lo he hecho Pues a pie se hacen 20 minutos Cuando mucho el coche Pues pongan ustedes Por los baches Y por las dificultades Propias En una ciudad oscura Como estaba En 1913 Póngale Que hicieron Media hora Y después En la parte trasera De este De este Llamado Palacio Negro De Lecumberri Allí fue asesinado Pero antes Dejenme hacer Otro pequeño comentario Porque Cuando puse el anuncio De este programa No faltó Quien me dijera Ignacio Madero Francisco Ignacio ¿Está usted equivocado Cuando todos sabemos Que se llama Francisco Indalesio? Pues no Yo sé que este tema A mis amigos Que me han escuchado Con frecuencia Ya les debe aburrir Pero más vale Aclararlo Para todos aquellos Que se han sumado A estos programas Y Madero Se llama Francisco Ignacio Ignacio Así como suena No es Indalesio Que es una versión De estas que inventamos Los mexicanos Como ponerle Por ejemplo A Mina Francisco Javier Mina A quien se le ocurrió Mina Se llamaba Javier Martín Mina Bueno Nos da por cambiar Los nombres A los mexicanos Como ya sabemos Y el caso de Madero Como él firmaba Francisco I. Madero Pues nos dio Por ponerle El nombrecito De Indalesio Y algunos más Aseguran Que se llamaba Inocencio Bueno Se llama Ignacio Francisco Ignacio Y existen Las pruebas Documentales Además de los Testimonios Orales De su propia Familia Que se llamaba Ignacio Y dos Dos documentos Esenciales Primero La fe De bautismo De Francisco Ignacio Madero Dice claramente El nombre De Ignacio No hay duda Alguna Él nació El día 30 De octubre De 1873 Fue Bautizado El primero De diciembre De ese mismo Año Le pusieron El nombre De Francisco Ignacio Y el acta De nacimiento Está expedida Hasta enero Del 74 Porque tardaron En registrarlo Un par de meses También Dice el nombre Correcto Y completo Llamándolo Francisco Ignacio Madero Así que Quería aclarar Este pequeño Detallito Porque Pues siempre Me regañan Muchas personas Porque le digo Ignacio Cuando Todos saben Supuestamente Que se llamaba De otra manera Pero no Bueno ¿Por qué van a matar A Madero? Hay varias razones No voy a hacer Una historia muy larga Apenas tenemos un programa Simplemente Quiero recordar Cuáles son los problemas Gravísimos Que el presidente Francisco Ignacio Madero Va a enfrentar Durante su Administración Que son de diversa índole Déjenme señalar Algunos muy muy Delicados E importantes Primero Madero Un hombre Bueno Esto es indudable Un hombre Confiado Un hombre Con una Visión Absolutamente Blanca Transparente No solamente De sí mismo Sino de los demás Que depositaba Su confianza En todas las personas Porque creía Que el ser humano Es bueno Por naturaleza Cuando triunfa La revolución Cuando después De ella Gana la elección Presidencia Y cuando asume Y toma posesión De la presidencia De la república Decide Que permanezcan En sus puestos Todos los servidores Públicos De aquel Tiempo Es decir Todos Los burócratas De bajo Y de alto Nivel Esto es un detalle Fundamental Ustedes recuerdan Amigos Que a partir De que ya El PRI Gobierna Como lo ha hecho Toda su vida El PRI Como lo hizo El PAN Y ahora Como lo hizo Morena A los empleados Públicos De cualquier Categoría Fundamentalmente Los altos Mandos Los medios Y a veces Hasta los bajos Empleados públicos Los corren Al iniciar Un nuevo sexenio Claro La mula No era arisca Madero Precisamente Hizo lo contrario Y dejó En sus puestos A todos Los burócratas Excepto Eso sí A los ministros De estado A las más Altas cabezas Pero a todos Los demás Los dejó allí Cuando todos Habían sido Designados En el largo Transcurso De la dictadura Porfiriana Quienes eran Pues Los más interesados En que cayera Quienes iban a poner Obstáculos Piedritas En el camino De Madero Pues los burócratas A quienes no les caía Nada bien Madero Por eso Aprendieron después Los presidentes Y renovaron A la burocracia Como acaba de acontecer En estas pasadas semanas Cuando el nuevo gobierno Despidió A muchísima gente Esto es Normal Y la elección Viene de Madero También pasó Algo interesante El presidente Madero Confiando En la buena fe Y en el cumplimiento Leal De los deberes Militares Decidió Conservar Intacto El viejo Ejército Porfirista El que había Heredado del gobierno Anterior Y disolvió Y disolvió Los cuerpos De voluntarios Con los que había Triunfado En la revolución Mexicana Ahora es muy distinto El ejército mexicano Ha dado muestras De lealtad Absoluta Desde el cambio Estamos platicando Espíritas Es decir Las comunicaciones Que él recibía Como medium Escribiente Y que pasaba En un cuaderno Existe Está publicado Lo hizo Clio Hace algunos años Y ustedes lo leen Y los textos De los espíritus Lo que le dictan Los espíritus Es una filosofía De vida Bastante noble Bastante buena Por ejemplo Le exige Higiene personal Le exige Perseverancia Constancia Prudencia Si uno lo lee No parece espiritismo Parece una filosofía De vida Bastante Honorable Muy decorosa Muy propia Muy limpia No es para espantarse De esto Don Ernesto Romo Pérez También me dice Que si Madero era Espiritista Si, si lo era Venme saludos De Chihuahua Muchas gracias Que llegamos Hasta Chihuahua Me da mucho gusto Don Salomón Abularach También me dice Que Si vamos En este año A hacer programas Sobre Maximiliano Y los Hablurgo Más adelante le digo Este año hay muchas cosas Que hacer Créamelo Ahorita por aquí Voy a leer a alguien Que me ha comentado Que no se me olvide Que este año también Es el 500 aniversario De la llegada De Cortés a México Que va a ser otro tema Tenemos que hablar de Zapata Pero bueno Haremos un huequito Para hablar De Los Hablurgo Más que Maximiliano De Los Hablurgo De esto tengo ganas De platicarles Algo que ya sé Últimamente También Jorge R.R. Chaboya Le agradezco muchísimo Que si tuvo presión En Madero Para no cumplir Con los acuerdos Y solicitudes De Zapata No tuvo presiones Lo que pasa Es que son pensamientos Totalmente distintos Recuerda usted Que Madero Es hacendado Y Zapata Es un pequeño Propietario Líder De muchos campesinos Encasillados Que sufrían Por las haciendas Son dos maneras De ver la vida Distintos En realidad También le quiero Agradecer muchísimo Aquí tengo varios Doña María del Socorro Cruz Muchas gracias Por su comentario Que le gusta el programa William Lawson Que está trabajando Ahí en la tentorería Y escuchándonos A lo aprecio enormemente Don Jesús Montes También Dice que Si no había servicio Civil de carrera Pues no, no lo había Y La gran diferencia Como en otros países Desarrollados Y civilizados Pienso en Estados Unidos Unidos O en Inglaterra Que a veces Pues me resulta Sobrecogedor Tener que reconocerles Algo a estas naciones Pues la verdad Los gobernantes No tienen que preocuparse Porque el burócrata Trabaje o no Ni porque les ponga el pie O porque no cumpla su trabajo Es que en otros lugares La civilización Y la cultura cívica Es distinta Don Jesús ¿Qué le puedo yo decir? También le agradezco muchísimo Pedro Rodríguez Que le saluda Desde el barrio San Miguelito Ahí en Iztapalapa Muchas gracias Don Ismael Correa Me dice que es una tarde Porque él nos escucha Desde Osaka En Japón Esto está francamente maravilloso Y desde aquí Le agradezco infinitamente También Le aprecio mucho Don Carlos Esquitín Que me ha recordado Esto a los 500 años Y hay varios más Pero déjenme Dejen mejor adelantar Les prometo Que enseguida Comentamos Otros mensajes Miren Madero Deja vivo Al ejército federal Como ya dije A su momento Mismo que le va Lo va a traicionar Así Así tal cual ¿Eh? Otros problemas más Que ya me habían anticipado Por aquí Madero debe enfrentar Varias revueltas Primero La de Pascual Orozco Un hombre que antes Estaba de su lado Con el cual hizo La primera etapa De la revolución Se le va a levantar En contra Y hay que combatirlo ¿Y saben ustedes Quien lo vence? En la famosa Batalla Batalla de Bachimba ¿Quién es el general Del gobierno Del presidente Madero Que derrota Pascual Orozco? Pues nada menos Que Victoriano Huerta Por eso Madero Lo va a designar Comandante De la Plaza de México Después Porque confía En Huerta Huerta ya le fue Leal Le fue muy útil Derrotando A los solosquistas Rebeldes Y entonces Madero va a volver A confiar en él Más tarde También se levantan En su contra Dos exporfiristas El general Bernardo Reyes Y el sobrino De su tío Félix Díaz El sobrino De Don Porfirio Pero también Y esto a veces Se nos pasa De largo Se levanta En contra De Madero Proclama El plan De Ayala Emiliano Zapata Que en el propio Plan exige Que sea colgado El presidente De la República Madero Zapata Se convierte En enemigo De Madero No podían Entenderse Evidentemente Por más que Madero Intentó Inclusive Enviar Como comandante Militar Al estado De Morelos A un hombre Bueno El general Felipe Ángeles Sin embargo Zapata Estaba necio Y Zapata Aborrecía A Madero Hoy los ponemos Juntos en los retratos ¿Verdad? Pero bueno No es así La historia La prensa También estaba En contra De Madero Como lo hemos Platicado En alguna otra Ocasión Hacían burla Y escarnio Del presidente Sobre todo A través De las caricaturas Donde lo aparecían Lo hacían aparecer Como chaparrito Muy chiquito Burlándose De su corta Estatura Comparada Con la gran Estatura No solamente física Sino según ellos Histórica Del general Porfirio Díaz Y por supuesto Por ejemplo Lo hacían sentarse En la silla Presidencial En una caricatura Y le quedaba grande Y pues no No la llenaba En cambio Don Porfirio La sentaba Con real majestad La prensa Recuerden ustedes Que estaba Molesta con Madero Porque antes de eso La prensa Era absolutamente Servil Y estaba bien Chayoteada Por el general Porfirio Díaz Como consta En los documentos De su secretario Particular Rafael Chousal Donde se indican Claramente Las mesadas Que le daban A todos los periódicos Y a los periodistas Para tenerlos siempre Ataditos Y bien portaditos Madero Decidió acabar Con el chayo A los periodistas Y pues Lo atacaron El propio Madero Llegó a decir Que los periodistas Y los periódicos Mexicanos Escucha amigos Que esto es muy grave Muerden Muerden La mano De quien les quitó El bozal Frase De Madero Que es Francamente Muy descriptiva También estaba Ya para Avanzar rápidamente Como un enemigo Recalcitrante Del propio presidente No solamente La vieja Aristocracia Porfirista La gente Bien de aquel tiempo Los fifí Diríamos hoy en día Para entendernos Los fifís Capitalinos Los fifís Provincianos No Estos eran más bien Revolucionarios Madero era un fifí No crean que era un hombre Del pueblo Era un fifí Tal cual Obregón era fifí Carranza era muy fifí Zapata Y Villa Estos sí Eran del pueblo Pero los grandes caudillos También eran fifís Pero provincianos Bueno La aristocracia Porfirista Por supuesto Odiaba Al presidente Madero Pero también lo hacía El embajador De los Estados Unidos De América Henry Lane Wilson Que es el personaje Verdaderamente Más siniestro Macabro Y triste De esta historia Porque es un ser Y aquí si lo diré Con todas sus letras Verdaderamente indigno Estaba enojado Con Madero Escuchen ¿Por qué? Porque la corrupción Es tan grande Que el propio general Porfirio Díaz Y después Por supuesto El presidente León de la Barra Acostumbraban A los embajadores De los Estados Unidos Darles una ayudadita Económica Les daban su mordida A los embajadores Gringos O los embajadores Gringos Los chantajeaban Vayan ustedes a saber El caso está Que Madero llega Suspende eso Porque le parece Verdaderamente Monstruoso Que tengamos Que darle mordida Al embajador De los Estados Unidos Y el embajador Evidentemente Pronto va a comenzar A conspirar En contra Del presidente Madero Aprovechando Sobre todo Esta mala disposición De muchas personas Sobre todo Los militares Que estaban Muy muy molestos Porque Pues imagínense Acostumbrados Al régimen Porfiriano En donde La cabeza Del ejército Era además Un gran héroe De guerra Que había beneficiado Al ejército Durante 30 años Pues evidentemente Madero no se les hacía Que tuviese Estas calidades De comandante Supremo Y Aprovechando Sobre todo Que en la prisión Estaban ya Los generales Bernardo Reyes Y Félix Díaz Que habían intentado Levantarse en armas Que debieron ser Fusilados Pero Madero Les perdonó La vida Pues decidieron Ellos Más otros militares Externos Afuera de la prisión Iniciar el golpe De estado El día domingo 9 de febrero De 1913 Con lo que inicia Lo que se conoce En nuestra historia Como la decena Trágica Hay una docena Trágica Esta es otra Una que ya no se menciona Porque recuerden Que hoy en día La historia Al parecer nefasta Comenzó a partir De Salinas de Gortari Pero ya nadie habla De lo que pasó En los tiempos De Echeverría Ni de López Portillo Que todos conocemos Como la docena Trágica No, no me refiero A esa docena Sino a la decena Los diez días Que sacudieron La Ciudad de México Que comienzan Ese domingo 9 de febrero Cuando finalmente El presidente Madero Avisado De que había Un levantamiento En la capital Decide salir De la residencia presidencial Que se encontraba En el Alcázar Del castillo De Chapultepec Acompañado De los cadetes Del heroico Colegio militar En guardia de honor Escoltándolo Por todo el paseo De la reforma Por toda avenida Juárez Después de un breve descanso Para esconderse de los tiros Avanzan por la avenida Plateros La calle Hoy de Madero Hasta llegar al Zócalo A Ciudad de México Y entrar A Palacio Nacional Después de que Ya ha habido Combates durísimos En la Plaza de la Constitución Donde ha habido Muchos muertos De ambos bandos Pero sobre todo De la población civil De la gente Que iba a misa temprano Cayeron acribillados Por la metralla Y por las balas Y esto pues Es el inicio De una refriega En plena Ciudad de México Donde más Va a sufrir Es la población civil La gente Volvemos Enseguida Ya estamos aquí Amigas y amigos Para el tercer bloque De esta tarde Gracias Muchos mensajes El día de hoy Como por ejemplo Don Pedro Rodríguez Que me saluda Ya me dije Desde San Miguel de Estapalapa Muchas gracias Don Jorge Gallo También me saluda Y me dice algo Que es muy cierto El problema está En que Madero A juicios de mucho Tenía un gobierno Que era caótico Y hubo personalidades De primera índole Sobre todo intelectual Como el Ateneo De la Juventud Que se aliaron Con Huerta Y esto es totalmente cierto Es parte de estas Pues paradojas De la historia También don Jesús Don Jesús Montes de Oca Me reclama Que porque no le entendía Su comentario Y me pone Traductore Estraductore Pues sí Pero la verdad es que Perdón Si no lo No lo entendí Porque está Una reacción muy curiosa Perdone usted También don Federico Flores Muchísimas gracias Por su comentario Como siempre Se lo aprecio Enormemente No lo de Pascual No lo de Pascual Orozco No lo de Pascual Orozco Y ya me voy a escribir Y ya me voy a escribir Me recomienda Cosa que yo ya recomendé Aquí en diciembre Quizás se le ha olvidado Don Jorge Ramírez El libro de Alejandro Rosas La revolución de los espíritus Que como dije en aquella ocasión Es un excelente libro Pero bueno Finalmente Estalla El golpe de estado Va a tardar Diez días En poder Cuajar Por completo Porque los Rebeldes Una vez que caen muertos En el Zócalo El general Bernardo Reyes Se retiran Hacia la Ciudadela Esta Fortificación Colonial Que en realidad Era Pues originalmente Una fábrica de tabacos Que se encuentra En la Ciudad de México Allí Por el cuadrante De Valderas La avenida Valderas La avenida Chapultepec La calle Tolsa En este rumbo Ahí está la Ciudadela Ahí se van a fortificar Aprovechando que había Un gran depósito De armas Y de municiones Y de cañones También sobre todo Y desde ese momento Allí En la Ciudadela Van a comenzar A disparar Fuego de artillería Sobre la Ciudad De México En algunos casos Con una gran precisión Inclusive existe Fotografía Del momento En que el general Manuel Modragón Está diseñando El tiro El disparo Que va a ser Sobre Palacio Nacional Que es tan preciso Porque Mondragón Era un genio De la artillería Y un gran matemático Que va De un solo disparo A derribar La Puerta Mariana La Puerta Mariana De Palacio Nacional Es, viéndolo De frente al Palacio La que está hacia la izquierda 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 Esa puerta fue derribada De un cañonazo De la puntería magnífica Que tenía como artillero Manuel Mondragón Pero además También disparaban A lo loco A lo que cayera Y las granadas caían En plena calle Caían en las casas En los patios En las azotehuelas Penetraban ventanas Rompían muros La matanza De la Ciudad de México De la población civil Fue espantosa Y este daño Deliberadamente ocasionado A la gente común y corriente Que no era combatiente Que únicamente Pues tenía el pecado De vivir en una ciudad Que se había convertido En teatro de guerra Va a ocasionar Que la propia población Y esto también Hay que decirlo Este anhelante Añorando El momento en que ya se vaya Mejor Madero Para que vuelva la paz No es culpa De la gente Pensar así Son los malvados De la ciudadela Que están atizando Con granadas Y más granadas A la Ciudad de México Para que la Ciudad de México Se muestre Inconforme Con El gobierno Del presidente Madero A quienes comienzan a acusar De ser el causante De la situación Llegó un momento La mortandad Que la autoridad pública Del municipio De la Ciudad de México Tuvo que Ordenar Que los cadáveres Fuesen Incinerados En plena calle Y se hicieron Pilas y pilas Por todas las calles Y avenidas En las cuales Se comenzó a quemar A los muertos Que caían Ya sean las banquetas En la calle O aún en las casas Porque no daba tiempo De sacarlos Y pues mejor Los residentes En la capital De la República Estaban sufriendo Lo mismo Lo mismo que la población Los antiguos Los antiguos senadores Muy lejos Científicamente De caballería De caballería Con Morelos En la avenida De decirlo Para que fuera De caballería Contando a pesar No hacer nada Amigas y amigos Trabajo De México Donde efectivamente A Henry Lane Wilson Por intermedio De Gustavo Madero Le prometieron Una concesión petrolera Pero eran Simplemente Lenguadas Del propio Gustavo Para tratar De entretener A Henry Lane Wilson Porque el presidente Madero No quería saber Nada de él Y también Y también le agradezco Muchísimo A Don Noé Zaj Zajade Que me saluda Desde Nueva York Muchas gracias Don Noé Hoy hemos tenido Mensajes de Nueva York De McAllen De Nuevo Orleans Y desde Osaka Japón Aparte de Chihuahua Hemos estado Desde Torreón De Puebla Bueno Cosa que les agradezco Infinitamente Ahora si Literalmente El alcance Mundial De este programa Muchas Muchas gracias Bueno Madero cometió Un error Es decir En todo esto En toda esta Maraña De traiciones De felonías De bajezas Como la de Huerta Que si es una bajeza Absoluta Porque Al principio Era aliado al presidente Pero poco a poco Se fue convenciendo De que Él podía ser presidente Y la canija Ambición Lo perdió La ambición Más era alcohol Porque el hombre Combinaba ambas cosas Y el resultado De ambición Más alcohol Fue sanguinario El tipo No se detenía Ante nada Es un personaje Vil Como lo es El embajador Norteamericano Pero en todo esto Madero también Metió la pata Y hay que decirlo Con toda claridad Porque No puede tampoco Uno pasar por alto Que buena parte Yo no digo De la causa Del problema Pero se pudo Haber salido Del problema Y México Pudo haber tenido Un rumbo Institucional Diferente Si Madero Hubiese pensado En esos días Como presidente De la república Como jefe de estado Como un estadista Se empeñó Y en esto creo yo Es una equivocación Fatal Se empeñó En tener A su lado Todo el tiempo Todos los días De la decena trágica Junto con él Comiendo junto En la misma oficina Despachando juntos Presidiendo los mismos Acuerdos Los dos Cada quien Suele cámara En palacio Pero los dos Pernoctando en palacio Él Y su vicepresidente José María Pino Suárez Bueno En que cabeza Cabe Nuestros amigos Que conocen un poquito De lo que sucede En otras latitudes Por ejemplo En Estados Unidos Repito Que malos ejemplos Es poner a los gringos Desde el punto de vista Pero ni modo En ese aspecto Nos llevan años luz De ventaja El presidente Y el vicepresidente Nunca están juntos No viajan juntos Solamente coinciden En alguna reunión Privada de gabinete O bien El día que el presidente Norteamericano Presente el informe Del estado de la unión En donde por ser El vicepresidente También presidente Del senado Están juntos Pero nunca más Menos viajar juntos Menos visitar lugares juntos Siempre están distantes Separados Porque en caso De que algo le suceda Al presidente De inmediato El gobierno Se releva Automáticamente Y el vicepresidente Toma posesión Del mismo Y en México Se les ocurrió La peregrina Apuntada Al presidente Madero De tener a su lado Siempre Todos los días A su vicepresidente José María Pino Suárez A quien debió Haber enviado Inmediatamente Que comenzó Que comenzó el problema Fuera de la ciudad De México Lejos del alcance De cualquier traidor Para buscar refugio En aquellas zonas Afines a la revolución Como podían serlo Perfectamente bien Coahuila O Chihuahua O el estado de Tabasco Donde era Oriundo Pino Suárez O cualquier otro lugar Que no fuera El nido de traidores De la ciudad De México Pero no Se empeñó En tenerlo A su lado Y por eso Va a ser tan fácil Derrocarlos Porque bastó Bastó Con que Un acto De traición El presidente Fue tomado Prisionero Luego de una Escaramuza Muy muy interesante Que sucedió En el salón De acuerdos De Palacio Nacional Porque debo decirles Que los militares Que estaban Al lado de Madero Su estado mayor Presidencial Al mando Del comodoro Hilario Rodríguez Malpica Eran hombres leales Había Dos muchachos Capitanes del ejército Regresados del colegio militar Gustavo Garmendia Y Federico Montes Que acompañaban En ese momento El día 18 de febrero Al presidente Que terminaba de comer Él era vegetariano Comió sus ensaladas Y después Se presenta Una tropa Unos pelotones De soldados A las órdenes De un teniente Coronel Jiménez Riverol Que quieren matar Al presidente Y cuando Este hombre Ordena Preparen Apunten El capitán Gustavo Galmendia Zafka Su pistola Desenfunda Dispara Dispara un tiro Mata a este hombre Y dice Al presidente Nadie lo toca Esta es una acción Preso De siete reformada Faltaba más Que se vayan Diputados Es más Es más Fue a sentar A ella Permaneció todo el tiempo En la cámara De diputados Para realizar Tres actos Aceptar la presidencia Segundo Designar secretario De gobernación Al general Victoriano Huerta Y tercero Renunciar Tanto a la presidencia Como a la secretaría De relaciones Exteriores Así que según La constitución Ya no había presidente Ya había renunciado Igualmente Renunció El vicepresidente Renunció El secretario De relaciones Exteriores Pues que venga El secretario De gobernación Recién designado El general Victoriano Huerta Que así Asume La presidencia Legalmente Tristemente De manera legal De la presidencia De la república Y como lo sospechaba Pino Suárez Todo fue Un engaño No los dejaron Salir Todavía Les hicieron pasar Un trance difícil Cuando asesinan A Gustavo Amadero El hermano Del presidente Y permiten Que sea la propia Madre de don Francisco Quien se lo comunique Cuenta que Amadero Se enrolló En una cobija Se puso A sollozar Y de pronto Entraron El día 22 de febrero Después de las 10 De la noche Hace 106 años A la celda Esta oficina De la intendencia Donde los tenían Entraron Los esbirros Del cuerpo De rurales Llamados Francisco Cárdenas El comandante Y el teniente Rafael Pimienta Separaron A Madero A Pino Suárez Dejaron a un lado A Felipe Ángeles A quien le van A perdonar la vida Y ellos dos En dos automóviles Que había prestado El yerno De don Porfirio Ignacio de la Torrimier Se los llevan A la prisión De Lecumberri Con el pretexto De que ahí Después de ahí Los llevarían A la estación Del ferrocarril Para que partieran Hacia Veracruz Y pudieran embarcarse A Cuba ¡Falsísimo! Los hicieron llegar Por atrás Del Palacio Negro De Lecumberri Madero Cuentan que Los testigos Que se sobresaltó Porque por ahí No hay puerta Cárdenas Le ordena Baje usted Cárdenas Francisco Francisco Cárdenas Baje usted Madero comienza A descender El pequeño escarroncillo Del automóvil Y le sueltan Un tiro En la nuca Después Asesinarán también A Pino Suárez La semana que entra Amigas y amigos Vamos a retomar Esta historia Pero ya La de Iturbide Nuestro curso normal Por hoy Muchas gracias Gracias por supuesto Don Raúl En los controles Guillermo López Portillo Mi productor Y ustedes Pásenla muy pero muy bien